... Me convocaron, me pareció una causa muy justa y además con mucha necesidad de difusión y a través de los medios y sobre todo de la moda, que es algo que llama la atención mucho a las mujeres poder difundir este mensaje para que las mujeres tomen conciencia de que del corazón nos podemos morir igual que los hombres. Nosotros creemos que no, que las enfermedades cardiovasculares según encuestas no son la principal causa de muerte y sí lo son. Me encantó la propuesta de poder colaborar y bueno, y despertar esta conciencia sobre todo en las mujeres a partir de determinada edad de lo que significa todo lo que son las enfermedades cardiovasculares el problema con el corazón y que en realidad uno lo tiene como más asociado siempre o al menos yo que los infartos los tienen los hombres y no las mujeres. Una de cada tres mujeres le pasa esto en el mundo y así que están haciendo una campaña muy fuerte Satya, que es la persona que me vistió cuando me invitó a participar, la verdad que me pareció una propuesta buenísima poder ayudar a la fundación también a través de esto a Favaloro, que es increíble todo lo que hace y todo lo que hace por el país hace muchos años y bueno, la verdad que uno se siente como un poquito mejor cuando puede hacer también algo que puede colaborar desde lo que uno ha hecho, poco, pero para otros. Me parece que es una campaña muy importante, lo que uno puede hacer, lo mínimo que uno puede hacer si es poner el cuerpo y además, bueno, con la certeza de que para poder animarme a caminar por la pasarela de que el vestido es de Lash, que bueno, que me parece que es un genio, ¿no? Yo en realidad me siento muy confiada por el vestido, me siento muy sustentada por el vestido. Concientizar a las mujeres que pensamos que la muerte más, digamos, frecuente de las mujeres es el cáncer y no es así digamos, este, o sea, cuidando nuestra salud, dejando de fumar, no tomando alcohol y hacer actividad física las mujeres podemos prevenir el infarto, digamos, me parece muy importante. La verdad que me parece que esta gran movida que hace la Fundación es un llamado de atención para la cantidad de mujeres que todavía no creen para esta concientización de que las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte entre nosotras. Créanlo, es así lamentable la realidad, pero bueno, creo que esto hace que tomemos conciencia a través de esta movida de la necesidad de hacer todos los chequeos, todos los estudios, de prevenir, que es curar. Si no tomamos conciencia de esto y no nos hacemos los controles, si no escuchamos a los médicos corremos el riesgo de llegar tarde, entonces el corazón también es importante en las mujeres y tenemos que cuidarlo, tanto como cualquiera de los otros órganos y también tiene que ser parte de los controles, te diría anuales, pero ser regulares en eso, no dejarlo que llegue el momento de, bueno, cuando ya a lo mejor puede ser tarde. Creo que he'll be fine, it's alright, it's okay Because of the love he gave away, oh yeah, oh yeah But of the love he gave away, oh yeah, 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 oh yeah. I'm there too,strokeinde,artimo. Alongista